¿Alguna vez han sentido que están atrapados en su propio cuerpo mientras están soñando? A esto se le conoce como la parálisis del sueño, y seguramente te ha pasado. Esto ocurre cuando te despiertas pero te encuentras completamente inmovilizado. Es como si tu cuerpo estuviera desconectado de tu mente, dejándote atrapado en un estado entre el sueño y la vigilia. De hecho, muchas personas que han experimentado la parálisis del sueño describen una sensación de opresión en el pecho y sienten como si una presencia estuviera dentro de su habitación o al lado de ellos mientras duermen. Aunque esto pueda ser muy aterrador, es importante recordar que la parálisis del sueño es un fenómeno completamente natural y no representa ningún tipo de peligro real, al menos científicamente. Porque hay muchas otras personas que dicen que literal no estás solo en tu casa, sino que hay una presencia contigo ahí. Esto de verdad me da muchísimo miedo amigos, porque yo he tenido varias experiencias de ese tipo. Dejen su like amigos, y aquí pónganme en los comentarios si a ustedes les ha pasado esto.